Vale, pues la verdad es que este video me tomó por sorpresa, no lo tenía preparado para reaccionar Pero sinceramente me llamó la atención porque Potencia acaba de sacar hace poco un tema Y me gustó bastante y el día de hoy, una semana más o menos después, sacó otro que se llama Color Pobreza de Potencia Así que me llamó mucho la atención, de hecho solo he visto creo que los primeros 10 segundos, 15 segundos y con eso flipé Así que vamos a comenzar con esta reacción, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle A ver que, ahorita como entra, ahorita, esa parte ya empieza como algo nostálgico pareciera, algo atípico de México al parecer Bueno ese sonido lo he escuchado en muchas canciones de México, sobre todo las antigüitas y empieza como algo que llega al sentimiento Y la entrada de Potencia ahorita es muy buena Vamos a ver Esa 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 entrada y creo que es el estribillo Y pfff Wow increíble Dios ese maldito vale Dios ese maldito Bueno el que, en fin Ese maldito que cuelga de mi cuello en una cadena bonita Al que hipocritamente recurro si necesito La confianza que me chupa, el orgullo cuando me grita Ya se burlaron de mi, ya me pusieron el pie Ya derramaron mi llanto y se lo bebieron sin sed Ya me toca estar arriba sonriéndole al enemigo Para que el enemigo sepa que yo no soy como él No nací sabiendo pero moriré enseñando Cuántas cosas hemos escuchado Cuántas cosas ha sacado en este preciso momento Dejen cambio en la cámara No sé si arriba se vea, se vea bien Pero dejen cambio en la cámara Porque no me estaba gustando para nada La posición vale Fuá fuá increíble Fuá 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 No celular, ahorita no No nací sabiendo pero moriré enseñando Miren si haceré una historia Que se contará cantando Seré la voz de los de abajo Que a gritos pedí a la calle Y mere a la tumba más rico De lo que me acostumbraron Déjame sentir que cada trago de saliva Sepa triunfo por cada vez que me faltaba comida Por las veces que me hicieron sentir mi vida vacía Y el hipócrita era yo Que siempre saludó a la envidia Quítame la maña de ver todo de color Pobreza, la vida me pesa Se agotan mis fuerzas Pierdo la cabeza Y no por un amor que me llevó a la cerveza Así que llévame tantito lejos De esta miserable pobreza Vuélveme pieza De este rompecabezas La niebla está densa Y no me permite ver el pan en mi mesa Quítame la maña de ver todo de color Pobreza, la vida me pesa Se agotan mis fuerzas Pierdo la cabeza Y no por un amor que me llevó a la cerveza Así que llévame tantito lejos de esta miserable pobreza Vuélveme pieza De este rompecabezas La niebla está densa Y no me permite ver el pan en mi mesa Quítame la maña de ver todo de color Guau, increíble ¿Y esto? No No, no, Pote No, no puede ser solo esto No por un amor que me llevó a la cerveza Porque la vida me pesa Guau, es muy corto Vuélveme pieza De este rompecabezas La niebla está densa No me permite ver el pan en mi mesa No, es muy corto Es muy corto, hermano ¿Cómo puedes cortármela así? No, 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 no Espérate Espérate Mira esa imagen Mira esa imagen del Pote pie Increíble Es que Fuá Es 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 increíble ¿Vale? Es Es tremendamente Increíble Y está muy cortita La verdad Hasta me quiero atragantar Está muy cortito La verdad Está muy, muy, muy corto Fuá Este tipo de rap me encanta Y el estribillo está muy bien Muy pegajoso Y aparte tiene 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 ese toque Que deben tener los estribillos Para Para que a mí me guste Obviamente ¿Vale? No sé si te gustan Pero A ti te gustan Pero a mí al menos Me encanta Y la parte donde él rapea Increíble La verdad Es que creí que habría Estribillo Canción Estribillo Canción Y estribillo Pero pues al parecer es estribillo Canción Estribillo Y lo hace muy corta Y la verdad Increíble Si la verdad Si la pasada Si el pasado tema me gustó Este Me encanta todavía más Pues igual Déjame tú en la parte de los comentarios Que opinas de este Tremendo tema Si te gustó Deja tu like Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te viste con rollo Subo video Recuerda también Dejarme tu recomendación En la parte de aquí También de los comentarios Y seguirme en mis redes sociales Que te los dejo en la parte de la descripción Twitter, Instagram Y mi canal de Twitch Que esta semana Le estamos dando con todo A El gaming ¿Vale? Estamos pasando la campaña De Assassin's Creed Valhalla Y voy a terminar Lo que empecé El viernes De terror Fue La bruja de Blade La batalla No más La bruja de Blade El juego Y yo creo que lo termino Lo terminé Yo creo Este video Yo creo que lo voy a subir Hoy es Hoy es domingo Lo voy a subir el martes Y Lo terminé seguramente ayer Espero Y si no El viernes Va a haber este otro Otro streaming de terror ¿Vale? Para que te des una vuelta No sé todavía que vayamos a jugar Pero De que vamos a jugar algo de terror Vamos a jugarlo Así que Pues nada Yo me despido por un momento No sin antes Recuerde que te doy el siguiente video Con más Rap